Lilongo vamos a bailar, un poco de zapateado, pa' que me pueda... Mis amigas, mis amigos, nuevamente juntos, y es algo que mi esposa, mis hijas, mis hijos y un servidor les agradecemos. Muchísimas gracias por ver estos videos, por suscribirse a este canal de QueFuede, y por supuesto por sus comentarios. La verdad que son muchísimos los comentarios que hemos recibido, y muchísimos los nombres de famosas y famosos que quieren ustedes que les hagamos un video, y con mucho gusto los estamos haciendo. Ya son más de 750 los que hemos subido, y les invito para que revisen la lista, porque estoy seguro que muchos de ellos les pueden interesar. Hoy vamos a platicar de un personaje que vivió, pues, pocas décadas, sin embargo, dejó, pues, un legado musical, y además dejó unos hijos que han triunfado también en la música en México. Vamos a platicar de Felipe el Charro Gil. Él queda huérfano a los 10 años de edad, conjunto con, pues, tenía como 5 o 6 hermanitos, más chicos que él, y su papá, pues, teniendo tantos pequeñitos, pues, se va a Missantla, Veracruz, a pedir la ayuda de los familiares de su esposa, de la mamá de Felipe, para que los ayudara a criarlos. Ahí, el Charro Gil se relaciona con sus primos, los famosos hermanos Martínez Gil, que posteriormente fueron grandes músicos. El trío de los hermanos Martínez Gil, que más bien fue cuarteto, y también el famosísimo cantante, también Chucho Martínez Gil. Bueno, el caso es que Felipe se inclina por la música, era el mayor de los hermanos, y posteriormente forma, llega a ser parte, precisamente, del trío cuarteto de los hermanos Martínez Gil. Y, posteriormente, se separa y forma su propio trío, que se llamó el Charro Gil, y sus caporales, que, precisamente, de ahí le quedó el apodo. Posteriormente, su hermano y Chucho, Chucho, se me escapa el apellido, Chucho Navarro. Y, ahora sí, Chucho Navarro, forman el famosísimo trío Los Panchos. Una historia muy trágica, porque él muere a los 44 años, pero, vamos a ver el video, y vamos a enterarnos, exactamente, qué es lo que sucedió. ¿Qué fue de Felipe el Charro Gil? Gran cantante y compositor, que falleció a los 44 años, por esta tragedia. Chulas de cara, así son las hembras de guada la cara. Su nombre completo era Felipe Bojalil Gil. Nació en Teciutlán, Puebla, el 21 de abril de 1912. Fue hijo de un joven de origen libanés, llamado Felipe Julián Bojalil Simón, que se casó con una mexicana llamada Carmen Gil. Unión de la que nacieron tres varones y tres mujeres, todos con algo en común, el amor por la música. Felipe fue el primero de ellos en nacer, y siempre afirmó ser misanteco de corazón, debido a que fue en Veracruz donde se crió. Esto después de que su madre falleciera en 1922, cuando él apenas tenía 10 años, y su padre tuvo que regresar con sus pequeños hijos, Rosa María de 8, Alfredo de 7, Jesús de 5, Elena de 3 y Matilde de tan solo un año, a la ciudad de Mizantla, Veracruz, para ser apoyado en la crianza de sus hijos por la familia de su difunta esposa. Es en su infancia donde todos desarrollaron su vena artística, gracias al ambiente de tertulia y de noches bohemias, en donde convivieron con las familias Curi, Arroyo y sus primos los Martínez Gil. Así nacieron en un principio los hermanos Bojalil Gil, donde hacía dueto con su hermano Alfredo, con el cual se presentó en la radiodifusora XCB sin éxito. Después se unió con sus primos, los famosos hermanos Martínez Gil, para presentarse en la XCW logrando fama y éxitos. Ya como cuarteto se trasladaron a Nueva York y realizaron varias giras por diversos países, para después separarse sin que se diera a conocer la causa. En 1936, Felipe se unió a Chucho Navarro y Álvaro Ancona, formando el trío El Charro Gil y sus caporales. De esa unión nacerían canciones como Jalando, Jalando, que se incluyó en la película Mis dos amores, El pijul, El arreo, Posesta y Ven a mis brazos, de 1938. Para 1940, cuando Felipe ya empezaba a ser popular como el Charro Gil, Álvaro Ancona fue reemplazado por el hermano menor de Felipe, Alfredo Gil. ¿Qué? ¿Ya me los puedo llevar? No, espere un momento. Venga muchachos. Después de cuatro años de éxito se disolvieron, cuando Chucho Navarro y Alfredo Gil abandonaron el trío para formar el trío Los Panchos, con Hernando Avilés. Aunque hay quienes dijeron que la verdadera razón de la separación fue la unión entre Felipe y Eva Garza. En su vida personal, Felipe El Charro Gil conoció y se enamoró de la famosa cantante tejana Eva Garza. Contrajeron nupcias el 30 de diciembre de 1939. Después de la boda, la pareja se instaló en Nueva York. Fruto del matrimonio, tuvieron tres hijos, a quienes criaron en esa ciudad. Sus hijos fueron Felipe Bojalil Garza, que se inició en el ambiente artístico en los años 60 con el nombre de Fabricio y que actualmente se hace llamar Felicia Garza. Su hija, Rosa María Bojalil Garza, que tuvo una breve carrera como cantante en México, grabando un álbum de versiones de pop rock en 1963 para RCA Víctor, bajo el nombre artístico de Corina. Y Laura Bojalil Garza, corista, modelo y actriz, y posteriormente empresaria en Florida, Estados Unidos. En el matrimonio del Charro Gil y Eva Garza, desde el inicio existieron tensiones. En principio, porque para disgusto de Gil, su esposa Eva mantuvo su apellido de soltera, aún después de casada. Luego, porque en ningún momento abandonó su carrera de cantante. Recordemos que en aquella época, no era bien visto que una mujer casada viajara sola, por lo que el Charro Gil tuvo que reducir su tiempo como músico, y optó por dedicar la mayor parte de sus esfuerzos a administrar la carrera de su esposa. En ese tiempo, la pareja colaboraba musicalmente, e incluso grabaron varios temas para Columbia Records, como 10 años, un doloroso bolero de Rafael Hernández, respaldado por Eso sí, Eso no, una animada melodía escrita por Gil y respaldado por sus caporales. Luego de varios años de matrimonio, la unión se disolvió en 1953. Hay que destacar que Felipe Charro Gil no solo sobresalió como cantante, sino como un importante compositor. Fue autor de canciones como El piojo y la pulga, y Cartas marcadas, que interpretó Pedro Infante, así como ¿Qué hubo cuándo?, éxito de Jorge Negrete, entre muchas más. El cantante y compositor gustaba mucho del alcohol. En una ocasión, se acostó y prendió un cigarrillo. Se quedó dormido con el cigarrillo encendido. El fuego consumió las sábanas y el colchón. Despertó ante las llamas y el cuarto lleno de humo. Llegó hasta la puerta, no la pudo abrir y falleció asfixiado. Felipe el Charro Gil murió en 1956, a la temprana edad de 44 años. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.